La palabra del Señor dice en su Escritura En Éxodo 20.15 No robarás Amén No robarás es expropiar O apropiarse de algo Que no es tuyo Y tenerlo como si lo fuera Yo veo normal Y del Señor de que Los discípulos de un maestro Copien Al maestro, es lo que tiene que pasar Lo que tiene que suceder Es lo que tiene que Que acontecer No es un plagio Puesto que es la extensión Los discípulos son la extensión De la enseñanza del maestro Pueden copiar detalles Pueden copiar frases Pueden copiar incluso sin darse cuenta A veces sermones Y yo he visto a discípulos Copiar sermones enteros Y no es una copia No es un plagio Puesto que Son los discípulos de un maestro Y es lo que tiene que suceder Pero es curioso Como en este tiempo Los detractores Esos roedores de las redes Copian Y roban la luz Que otros reciben Alguien dijo Ven Odian Y luego copian No? Lo voy a repetir Ven Oyen Odian Y luego copian Repito Es una Palabra seria Puesto que La palabra La escritura nos enseña Y el Señor Dice en su palabra Uno de los diez mandamientos Es No robarás Y muchos se hacen pasar Como aquellos gabonitas Que Que vienen como muy de lejos Que Vienen con el pan mooso Esto lo he recibido yo Esto yo vengo De un largo camino Yo me he puesto Delante del Señor Y esta frase Que Dios me ha dado O este texto O este mensaje A veces Cambian las palabras Pero están diciendo Exactamente lo mismo Para que no se note Pero es robar Hermanos Y por qué Esto? Mirad Cada uno es celoso De lo que Tiene verdad? Y diréis Bueno es del Señor Si también son los hijos Del Señor Usted no es celoso De sus hijos Yo soy celoso De lo que Dios me da Amén Y muchos años No habéis escuchado Decir nada de esto Llevamos muchos años Escuchando Gente De todo Así que Si tengo celo Por mi hijo Tengo celo Por los sermones Los detalles La luz Que el Señor Me entrega Pero tarde o temprano El día esclarecerá Llegará el día Que Dios Revele Todas las cosas Y los ladrones Queden expuestos Y desnudos Ante él Y no podrán cubrirse Con la luz Que robaron No podrán Cubrirse Me hace mucha gracia Porque son gestores De publicidad Son Estos gestores De marketing Su deseo Es adquirir seguidores Y estas divas De púlpitos Que se visten Con las ropas De otros Tienen ese marketing Constante Y alrededor Tienen gente Que los Publicita En las redes sociales Los promociona Incluso ellos mismos Hacen vídeos cortos Con dos frases Copiadas Y conceptos Copiados de otro Y que si fuera Una copia Y dijera Escuché No No pasa nada Hermanos Es del Señor Pero lo curioso Es que copian De los que le tratan De los que censuran De los que calumbrian Y esto es sorrendo Me irrita Y me encerra Son contrarios Al Señor Porque si os fijáis El Señor Cuando hacía algo Decía No se lo digáis a nadie Ese era el marketing De Cristo Y después de dos mil años Aquí estamos Por él Dice el diccionario Que plagiar Es copiar una idea O una obra literaria Artística O científica De otro autor Presentándola Como si fuera propia Así que ya que nos escuchan Estos ladrones Que también escuchen esto Robar es pecado Amén Amén Plagiar es pecado Amén Lo que más me asombra Es que Los ladrones Difamen al autor Lo critiquen Lo censuren Pero le roban Es algo muy curioso Y para robar Hay que ver y oír Así que quizás Oigan, vean Y al final se conviertan Amén A él sea toda la gloria Amén Y termino diciendo Que la paradoja De todo esto Y esto ya No me escita Me duele La paradoja De todo esto Es que Las ovejas Del original Postean las frases Robadas De los ladrones Y esto ya Es para Volverse Loco Porque Parece que Que no escuchan En la iglesia Y cuando lo escuchan De otro Entonces lo postean La Biblia dice En Mateo 13 57 Que no hay profeta Sin honra Sino en su propia tierra Y yo me alegro De cumplir Esta premisa bíblica Me encanta Porque si no Así no sería profeta Existe Esta premisa No hay profeta Sin honra Sino en su propia tierra Y si un profeta Es profeta En su tierra No es profeta Así es Y terminando diciendo Citaré al apóstol Pablo Donde dice Si algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia O por rivalidad Más algunos también Lo hacen por buena voluntad El 18 del 1 De Filipenses Dice Que pues No obstante En todas maneras Por pretexto O por verdad Que Cristo Sea Amén Amén Ahí sea toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Diciendo esto Entristecido Que algunos lo apunten Repito La Biblia dice No lo ganas Dicho esto Acompáñenme ustedes Al capítulo 8 Verso 31 De Juan Y por qué este sermón Porque cada vez Que escuche algo Que he dicho Y lo postee Como que es suyo Predicaré del sermón En que está Así lo intentaré ¿Podéis subir un poco esto? Esto está No se oye No se puede ¿No? No Claro Estoy a tope No se oye Si se oye el internet Pues ya estaría bien Pero aquí no Yo no es que no me oigo Para nada Ahora Ahora sí está a tope Vale Perfecto Gloria a Dios Leo Leo Y voy a hacer Y voy a hacer una lectura Vamos a repasar esta lectura Y luego vamos a aplicarla En la medida de lo posible Dijo entonces Jesús A los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos El Señor hace una diferencia entre lo que es un creyente y un discípulo Lo voy a repetir El Señor hace una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo El discípulo permanece en su palabra El creyente cree El discípulo permanece en su palabra Y dice Famoso texto Y conoceréis la verdad Y todos dicen ¿Cómo os lo conocéis? Amén Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie Es impresionante que rápido se olvidan las cosas, ¿verdad? Que alguien del linaje de Abraham diga que no ha sido esclavo de nadie Cuando han sido la nación más esclava de toda la historia de la humanidad No lo entendéis Ah, vale, vale Es que como no Igual no lo entienden Repito La nación más esclava de toda la historia de la humanidad Dicen Somos linaje de Abraham Y no hemos sido jamás nunca esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Le dicen al maestro Seréis libres Atentos hermanos, por favor Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Gloria a Dios Que todo aquel que hace pecado Esclavo Es Del pecado Amén Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Qué texto misterioso Que queda aclarado Por la revelación de la palabra Dice El esclavo no queda en la casa para siempre Está diciendo Hay solución Porque sois esclavos Pero aún no sois hijos del pecado Lo voy a repetir Está dando una solución misteriosa, brutal Está diciendo El esclavo sí queda para siempre El hijo no Luego Os puedo libertar Para que seáis mis hijos Y no os vayáis de mi casa nunca Cristo dice que el hijo queda en la casa para siempre Por más pródigo que sea Otra oportunidad Gloria a su nombre Por más pródigo que sea El hijo queda en la casa para siempre Me la juego a que el padre No quitó el nombre del buzón Me la juego a que el padre no quitó los cubiertos de la mesa Me la juego a que el padre no tiró abajo la habitación El hijo queda en la casa para siempre Así que Si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Les dice Sé que sois descendientes de Abraham Se lo dice a los judíos ¿Verdad? Y ahora dice Pero procuráis matarme ¿Os imagináis hablar así a alguien? No sé, sé que eres Pero me quieres matar Porque mi palabra ¿Por qué me procuráis matar? Porque mi palabra No haya cabida en vosotros Yo hablo Lo que he visto cerca del padre Y vosotros hacéis Lo que habéis oído Cerca de vuestro padre Es decir Hay un problema de cercanía En función de lo cerca que estés de uno o del otro ¿Harás una cosa? ¿O harás la otra? Yo hablo lo que he visto Cerca de mi padre Vosotros hacéis Lo que habéis oído Cerca de vuestro padre Claro, ahora se creen Los judíos estos Que está hablando de Abraham Porque acaban de decir Acaban de decir Somos hijos de Abraham Y se están confundiendo El señor era impresionante Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham ¿Lo veis? Y Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham Haríais ¿Qué está diciendo Jesús? Que la manifestación de la paternidad No viene por lo que usted dice La manifestación de la paternidad Viene por lo que usted hace Lo voy a repetir La manifestación De quien es su padre No viene porque cante alabanzas No viene porque predique la palabra Viene por lo que usted hace Por las obras que usted hace Es que estás diciendo Pastor Que las obras salvan De ninguna manera Solo por gracia Somos salvos Sin embargo Todos los salvos Obran Eso es lo que nos enseña La palabra de Dios Verso 40 Pero ahora Procuráis matarme A mí Hombre que os he hablado La verdad La cual he oído De Dios Y dice No hizo esto Abraham ¿El qué no hizo Abraham? Es que lo que está hablando Es una locura Yo cada vez que paso Por este texto hermanos Constantemente Periódicamente Tengo que pasar por él No hizo esto Abraham ¿No hizo el qué? Cristo te respondería Intentar matarme Pero ¿Dónde estabas tú? ¿Lo pilláis? No No lo entendéis No hizo el qué Abraham El qué no hizo Abraham Lo que estáis queriendo Hacer vosotros El qué Me queréis matar Abraham no lo hizo ¿Saben qué está diciendo? Yo estuve con Abraham Y no quiso matarme ¿Plegamos ya? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Pero ahora Procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado La verdad La cual he oído De Dios No hizo esto Abraham Y ahora dice Atención Les declara De quién son hijos Vosotros Hacéis las obras De vuestro padre Y ahora dice Entonces Le dijeron Y atención a esto hermanos Porque cuando yo vi esto Aluciné Nosotros No somos Nacidos de fornicación Y un padre Tenemos que es Dios ¿Qué estaban diciendo? ¿Queréis alucinar? ¿Queréis que abra El texto Y ahora alucinéis? ¿Sabéis qué estaban diciendo? Te conocemos Jesús Y tú Si que eres nacido De fornicación Aún no sabemos Quién es tu padre Porque José No lo era Así es Aleluya Así es ¿Plegamos ya? Otra vez Lo voy a repetir Como les está increpando Porque mientras No les increpa Hay una conversación Teológica Pero cuando les increpa Dicen Nosotros No somos como tú Nacido de fornicación Porque tu madre Quedó preñada Antes de casarse Nosotros No somos como tú No somos nacidos De fornicación Medio judío Mestizo No sabemos No sabemos de dónde Vienes Y dicen Nuestro padre Es Dios Y ahora el Señor Les contesta Jesús Entonces les dijo Si vuestro padre Fuese Dios Ciertamente Me amaríais Porque yo De Dios He salido Y he venido Ya no habla De su madre Ya no la defiende Ya no habla De temas carnales Ya no se pone A su altura Le han insultado Le han tratado De lo más bajo Que hay Y no solo a él Sino a su madre Y he venido De Dios Pues no he venido De mí mismo Sino que él Me envió Y ahora dice ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis Escuchar mi palabra Vosotros Sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Es decir Hay una conexión Entre los deseos Y la paternidad Otra oportunidad ¿Por qué Jesús Son hijos del diablo? Porque los deseos Del diablo Quieren hacer Hay una conexión Entre las obras Y la paternidad Y no solo las obras Hay una conexión Entre los deseos Si usted quiere saber De quién es hijo Mediten sus deseos Porque los deseos De vuestro padre Queréis Hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque yo Perdón Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla ¿Por qué es mentiroso Y qué? Y padre de mentira Y a mí Porque digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros Me redargulle de pecado? Y no basta el testimonio Luego lo veremos ¿Quién de vosotros Me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros No me creéis? El que es de Dios Las palabras de Dios Oye Por esto No las oís vosotros Porque no Sois De Dios Porque no Sois De Dios Porque no Sois de Dios Hijos De vuestro padre El diablo ¿La queréis fuerte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes Eran Los hijos Del diablo? ¿Puedes leer Richard el verso 31? Tú Alto Por favor 831 Stop ¿Puedes volverlo A leer Por favor? Stop Luego Jesús Les dijo Hijos Del diablo A los que habían Creído en él Y ahora Su teología Supongo que se debe Romper un poco ¿Verdad? Repito Jesús Dijo Sois hijos Del diablo A los judíos Que habían Creído En él Y ahora Yo predico Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que Que No se pierda Más tenga Vida eterna Luego Si crees Eres salvo ¿Cómo Jesús dijo A los que habían Creído Que eran Hijos Del diablo Porque El Creer De Juan 3 16 Es distinto Del creer De Juan 8 31 En adelante El creer De Juan 8 31 En adelante Es un creer Intelectual Sé Quién es Jesús Sé Que vino Al mundo Sé Que Resucitó Sé Que murió En la cruz Sé Que la Virgen Concibió Eso Salva No hermanos Uno puede Creer Y ser Hijo Del diablo Lo que Salva Es el Creer De Juan 3 16 Que se Traduciría Como algo así De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Cree Entrando En su Nombre Sometiéndose A su Palabra Con una fe No intelectual Sino Vivida Abortando Todo Para seguirle A él Tomando Una cruz Subiendo Un monte Y muriendo Para él Cada Día En esa Frase Se implica El creer No un creer Intelectual De creyente Sino Un creer De obras Como discípulo A él Sea La gloria La honra Y la alabanza Si hermanos Así es Usted ¿Cree o cree? ¿Cree O cree? Viene una iglesia Es un creyente O usted O usted Es un discípulo Del Señor Jesús Les trae La verdad Pero dice Vosotros No me creéis Y empiezo A hablar Ahora ¿No le creen Porque hay una Condición en el Hombre que nos Asusta hasta los Días de hoy? ¿Ustedes No se han dado Cuenta Que no nos Cuesta nada Creer la mentira? Hay algo Dentro De nosotros Que Nos arrastra Hacia creer La mentira Es algo Innato Va dentro De nosotros Creemos Antes Una mentira Mejor Dicho Creemos Antes Mil mentiras Nos cuesta Menos Que una Verdad No nos Cuesta Creer la mentira Se nos Arrastra Hacia ello ¿Y por qué No nos Cuesta? Porque Jesús Lo dice Claro Emparenta Al hombre Con la mentira Vosotros Sois hijos De vuestro Padre El diablo Y el diablo ¿Qué es? Padre De mentira Luego la mentira Y vosotros Sois hermanos Tenéis Un mismo Padre Es por eso Que a los Ancianos De Israel No les Cuesta Creer a Jezabel Por más Testimonio Que tengan Abot Incluso Ayunando Ayunan Oran Y Jezabel Dice Este Ha hecho esto Esto y esto Y Nabot Dice No Pero cree En la mentira Porque el hombre Tiene tendencia A creer La mentira Y el problema De esa tendencia Es porque Estamos cerca Siempre De la mentira Y de su padre Pero el señor Lo que les trata De decir a estos Que han creído en él Pero solamente Intelectualmente Y en una Fe vivida Les dice El problema Es de cercanía Yo hablo Lo que he visto De mi padre Vosotros Hacéis Lo que habéis oído Cerca De vuestro padre Pero estoy aquí Para cambiar La historia Me acerco A vosotros Para que creáis La verdad A él sea A él sea la gloria A él sea la honra Y a él sea La alabanza Gloria a su nombre El señor Se acercó No hermanos El señor Se acercó Y se sigue Acercando Dándonos Sesiones De quimioterapia Martes Jueves Y domingo Porque el problema Es de cercanía Durante 24 horas Usted por desgracia Está cerca De la mentira Pero él Se acerca Para influirnos Hacia la verdad Y cuando usted Se arrodilla En su casa ¿Qué se piensa Que las lágrimas Que corren Es por su bondad? O cuando usted Ve un anuncio Y se emociona Es porque hay bondad Inherente en el hombre No hay justo Ni a un uno Todos se desviaron Por cuanto Todos pecaron Todos están Destituidos De la gloria De Dios Pero él Se acerca Y no lo hizo Sigue haciéndolo Hermanos Sigue haciéndolo En mi cuarto Sigue haciéndolo En mi casa Sigue haciéndolo En el trabajo Sigue haciéndolo Acercándose A nosotros Usted No vino Aquí Y se acercó A Dios Dios Le acercó A él Porque nadie Viene a Cristo Si el Padre No le atrae A él Sea toda La gloria Toda la honra Y toda La alabanza Esa es la diferencia Entre el creyente Y el discípulo El creyente Cree en el cielo El discípulo Vive demostrándolo Una vida De demostración El creyente Cree en el cielo Y cuando viene Un virus Cierra la iglesia El discípulo No le importa El virus Porque Si perece Llega Donde espera El creyente Cree en un cielo Y es una vanidad Más del hombre Quise en la tierra Esto Quise en la tierra Lo otro Quise tener esta casa Quise tener piscina Y ahora Quiere un cielo El discípulo Disculpen Le importa un bledo El cielo Lo que quiere es El que está En el cielo Por eso Lo que quiere Ya lo tiene aquí Solamente falta Abrir el telón De la eternidad Para verle cara Él Él No se acerca Y él Se acerca A nosotros En esta guerra De información Cuando Adán Recibe la información En el huerto Adulterada Un poquito De levadura Leuda Toda la masa Está escrito Si comes Conocerás El bien y el mal No era mentira Era verdad Pero también decía Y le dijo Serás como Dios Es mentira No es verdad Esa guerra De información A medias Esas cosas Que suceden Hermanos míos Eso Que tenemos Esa lucha interna Dentro de nosotros Constante Pero a él Sea la gloria Que él sigue Acercándose A la gloria Y honra De su nombre Porque yo creo No sé si ustedes Lo creen A ver si lo creen Como yo La verdad Es más grande Que los templos La verdad Es más grande Que las iglesias La verdad Es más grande Que los pastores La verdad Es más grande Que el presbiterio Y que todas Las almas Gloria Tenga La verdad Y no hay una verdad Relativa Hermanos míos La palabra del Señor No nos habla de eso Y a pesar De las Diferentes Interpretaciones Que le demos Los hombres Según nuestra cultura Y nuestra tendencia La palabra Nos habla De una verdad Absoluta Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Gloria Al que vive Es por eso Que se celebraron Tantos cientos de años De aquel hombre Que un día Decidió Con un puñal Clavar la verdad En la catedral De Wittenberg Y de ahí Hacemos nosotros ¿Verdad? Salimos del movimiento Reformado Y nos estancamos En la desreforma De la reforma Es decir Quedarnos sin reformar Por causa De la teología Reformada Pero quiera el Señor Que avancemos Quiera el Señor Que nos reformemos No conforme Un pensamiento humano Sino conforme A la palabra Porque la palabra Es más grande Que la teología La palabra Es más grande Que las iglesias Y aquel hombre Llamado Martín Lutero Por falta de información De la gente Revelado Porque la gente Creía Solo lo que los hombres Le decían Clavó aquellas 95 tesis En aquella puerta De la catedral De Wittenberg Pero quizás En este día Ahora Tuviéramos que también Clavar En las puertas De las iglesias Como la nuestra Una iglesia Que cree Y ha salido Del movimiento De la reforma Y tuviéramos que clavar Otras tesis ¿Verdad? ¿Qué tesis Podríamos clavar? Que no clavemos Ninguna tesis De ningún hombre Hermanos Tendríamos que clavar Los 66 libros En las puertas De las iglesias Porque brillan Por su ausencia Hagámoslo Clavemos Con un puñal La palabra La palabra En nuestra alma En nuestro corazón Repito Uno mayor Que el templo Está aquí La palabra Es mayor Que el templo Si es fuerte esto Después de todo Lo que usted O yo Es mayor Que todo Lo que usted Leyó Es mayor Que todo Lo que usted Leyó En estas palabras Negras Que hay en este libro Es más grande Que los templos Hermanos Gloria a su nombre Ahora recuerdo En Neemías 8.5 Cuando dice Que Esdras Se pone A leer la ley Y dice Y estaba más alta Que todo el pueblo Entre paréntesis Que glorioso paréntesis Estaba más alta Que todo el pueblo Madre mía Menos mal Que en aquel tiempo Cuando Esdras Y Neemías Reforman Porque el reformador Primero No fue Lutero Hay que ir Más para atrás Reformadores Como Esdras Y Neemías Judíos Que reformaron Al pueblo Dicen Y contempla La escritura Que la ley El libro Estaba más alto Que todo el pueblo Esto Es más alto Que yo Y esto Está por encima De la iglesia Del camino Así Que alegría Poder decirlo Porque yo he oído Desde los púlpitos Que no Que las iglesias Tienen el monopolio De la palabra De ninguna manera Escúchenme Esta frase Que es preciosa A ver si la copian También No sé cómo lo harán De otra manera Hermanos míos Usted La verdad Pura y absoluta A él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y que esté más alta que el pueblo. Y que siga más alta que los hombres. Y más alta que las canas. Y más alta que los ancianos. Y más alta que la pureza de las vírgenes. Y más alta que cualquier costumbre cultural. La palabra esté más alta siempre. Amén. Y para hablar de esto os voy a recordar una historia preciosa. Preciosa y también traumática. Érase una vez un profeta del Señor. Que se corrompió por causa de un hombre, un rey que le pidió que profetizara en contra de Israel. El nombre del rey Balak. El profeta Balaam. Y estando Balaam, el profeta, queriendo ir a profetizar en contra de Israel. Resulta que en un camino estrecho. La burra que llevaba enalbardada. Él estaba encima de ella. De repente se detuvo. Balaam no entiende el porqué. Voy a profetizar. Tira para adelante. Pero la burra no avanza. Y Balaam la golpea. Pero la burra no avanza. Nos cuenta la escritura que no avanzó. Porque delante de la burra. La burra vio al ángel del Señor. Con ropas resplandecientes. Y la burra no se atrevió a dar un paso más. Por más golpes que le diera Balaam. Tantos golpes le dio. Que nos cuenta la escritura. Que al final. El Señor abrió la boca de aquella burra. Y le dijo así. ¿Por qué me golpeas? Gloria tenga su nombre. La información en una burra. La verdad en una burra. Fue más poderoso. Que todos los mensajes del profeta. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Me impacta hermanos. Y no sé si seguir o dejarlo para otro día. Me impacta. Que aquella burra. Sencilla. Y sigo diciendo burra. Y no diré asna. Porque asna es más culto. Pero como quiero que usted sepa burra. Me encanta decirlo así. Burras y burros. Y tengo que decir hermanos que la Biblia es verdad. Y esto que sucedió hace tres mil años sigue sucediendo. ¿A dónde lo habéis visto? Aquí mismo. He aquí una burra que habla. A él sea la gloria hermanos. Y aquel hombre Balaam. Queriendo profetizar en contra de Israel. Tiraba para adelante ante ese camino. Pero el asna vio algo que los demás no vieron. Stop. Lo voy a repetir. La burra vio algo que los demás no vieron. Y mi pregunta es aquí, allí, aquí. ¿Usted ha visto lo que los demás no ven? ¿Ha visto usted lo que Balaam no está viendo? ¿Ha visto usted lo que la iglesia de hoy día no ve? ¿Y se dispone a tirar para adelante a pesar de que el ángel les impide el paso? Nos dice la escritura en esos textos, y si quiere usted puede leerlo en casa. Que el camino era bien estrecho y el asna apretó el pie del profeta. Gloria a Dios por los que aprietan el pie de Balaam, hermanos. No les haremos el atropello fácil. Otra oportunidad. No les haremos el atropello fácil. Por lo menos apretémosle el pie. Usted dice amén, pero no lo hace. Porque cuando está con ellos no los denuncia. Porque si es su hijo usted no se lo dice. Porque si es su pariente usted se calla. Porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que la burra apriete el pie. Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? El asna apretará el pie del andar del falso. La Biblia nos dice en el 22-23 que recibía azotes para que volviese a encararse al camino. No, porque de eso se trata, hermanos. Y lo hemos vivido. ¿Cuántas veces recibimos presión para andar en el camino del falso? ¿Cuántas veces recibimos azotes para que andemos como los demás? ¿Cuántas veces la vara de Balaam se ceba con nuestros lomos para que andemos como él quiere? Pero os pido en el amor del Señor que tengáis en cuenta esta burra. Que ustedes tengan en cuenta esta burra. Que a pesar de los golpes no hizo caso del que llevaba encima. Y Dios llevará sus asnas a lo estrecho. Dice que los encerró pared contra pared. ¿Qué alegría es eso, hermanos míos? Dice el 24. El ángel del Señor se puso sobre un camino angosto porque el ángel siempre estará en el camino angosto. Siempre estará ahí. Y dice, y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni a otro. ¡Guau! ¿Alguien ve una cárcel en esto? ¿No poderse mover de un lado a otro? Pues yo vi liberación. ¿Por qué? Escuchen. Borden esto en su corazón. Porque si usted se puede mover, decide. Otra oportunidad. Porque si usted se puede mover, decide. Pero donde lleva el ángel al asna, no se puede mover ni a un lado ni a otro. Quien en esto ve a cárcel, yo veo libertad. Porque ya no decide la burra. Ahora decide el Señor. Cuántas veces en nuestra vida podemos decidir y siempre nos equivocamos cuando decidimos porque nos podemos mover esto para aquí, esto para allí, ahora hago esto. Pero cuando nos estrecha, hay una hermana que ha estado muchos días en el hospital. Cuando nos estrecha solo hay una palabra, tú decides, Señor. Cuando ya no hay opción, tú decides, Señor. ¿Querrá eso el Señor? Que depositemos esa opción delante de Él para que sea el que decida. La falta de movilidad, muchas veces, es nuestra salvación. Así que si la Biblia te impide moverte, no te está dando cárcel. Te está dando libertad, libertad. Cuán hermosas son tus obras y más que el oro puro, tus mandamientos para con nosotros. Esos mandamientos que nos encarcelan son mandamientos que nos liberan. Ni a la derecha ni a la izquierda. La falta de opciones significa que esa es su opción. Solo el asna, solo la burra, ve el ángel con la espada, solo ella. Dice la palabra del Señor que tanto la golpeó. ¿Os imagináis la escena? Y el rey Balak esperando. No viene este profeta. Y ¡bum! le golpea. Tanto la golpeó que se echó al suelo. Del dolor que estaba sintiendo la burra. Porque ese es el trabajo de los profetas de hoy día, ¿verdad? Golpear la burra para que vayan por donde ellos quieren. Y la golpean, y la golpean, y la golpean. Y cuando estaba en el suelo, dice la palabra, siguió golpeándola. Pero por más golpes que le dio, no pisó al ángel. Por favor, hermanos, es tan profundo lo que estoy compartiendo. La presión de vuestros hijos. La presión del mundo. La presión de hacer las cosas como nosotros queramos. La presión de la cultura. ¿Qué dirán si no hago esto? Y dirán de mí aquello. Y se pensarán lo otro. Golpes y golpes. Pero a pesar, se tira al suelo. Pero no pisa al ángel. Os animo, hermanos míos, a que os tiréis al suelo, pero no piséis al ángel. No piséis la verdad. Por favor, tiraros al suelo. Y aunque siga golpeando, no piséis la verdad. No piséis la verdad por más presión que haya. Y lo lógico hubiera sido que el ángel le hablara a Balaam y detuviera la paliza, ¿verdad? Era lo fácil. Pues está viendo la burra golpeada. Háblale a Balaam y detén la paliza. Pero si no hubiere paliza, la burra no hubiera hablado. ¡No lo veáis! ¡Aleluya! Otra oportunidad. Sin paliza, la burra no habla. ¿Y cuántas veces necesitamos palizas para hablar? Y si se está escarneciendo el lomo de la burra, es que quizás Dios espere que hables. Es que quizás Dios espere que prediques. Sin paliza, no hablamos. Él no detiene la paliza para que las burras hablen. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! Habla a tus amigos. Hablad a vuestra familia. Un Jesús te ama ya no es el mensaje, hermanos. Ya no es ese. ¿Sirvió por algún tiempo? Quizás, no lo sé. Si eso te llevó a ver que también aborrece, amén. Porque la Biblia dice que Jesús también aborrece. Y que el amor de primera de Corintios 13 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Que vengan los golpes si nos hacen hablar. Está el Señor aquí. Siento al Señor. Que vengan los golpes si nos hacen hablar. Si nos hacen hablar. Y, hermanos, prefirió el Señor que el mensaje se lo diera la burra a que el mensaje se lo diera el ángel del Señor. Porque muchas veces los incrédulos demandan una experiencia mística con Dios, relacionarse con Él. Que venga y me lo diga Él. Y Dios les pone al lado burras. No porque si Dios me hablara, si se presentara. Hermanos, Balaam no lo ve. Pero permite que la burra hable. Burras. Hablad. Quizás seáis la señal de Dios para el incrédulo. Hablad, hermanos. Dios les pone al lado burras para que hablen y vean. La verdad estaba en la burra. Y lo que me impresiona más es que si leéis el texto, hermanos, es alucinante. La burra empieza a hablar y Balaam ni se inmuta. No se impresiona que una burra hable. Esto es alucinante ya. O sea, si me impresiona que una burra hable, lo que más me impresiona es que el profeta, tengo una conversación con la burra. Y no se impresiona. Y permitidme esto. Escuchadme. A las burras de testimonio. A las burras de testimonio. Y es así. Es la palabra del Señor. Hemos guardado el testimonio. Yo desde el 2000, compadre, ¿sí? Es que tengo un calendario vivo. Y me puede decir la ropa que llevaba. Si le pregunto, me lo dice. 99, porque llevó un polo. Hemos guardado el testimonio durante 20 años, 40, muchos otros, toda la vida casi. Pero aún guardando el testimonio, hermanos, no nos van a creer. No se van a impresionar porque las burras hablen. No valorarán el testimonio. ¿Queréis llorar? Yo he llorado cuando lo he leído. Bueno, capítulo 22 de Hechos, verso 17. Dice, cuando comenzar... No, 22, 17. Ahora. Y me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo recibió una experiencia del Señor imponente, impresionante. Y le vi que me decía, escuchad, por favor, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo me he puesto llorar hoy cuando he leído esto. Repito, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Y saben qué hace Pablo? Le replica al Señor, dice... Y yo dije, Señor, si ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Está diciendo, ni que vayas treinta mil veces. No van a recibir tu testimonio. Tu testimonio es impecable. Eres judío de judíos. Hebreo de hebreos. Circuncidado al octavo día. Fariseo. Y aún así, no van a recibir tu testimonio. ¡Guau! Impresionante. Hermanos, aunque nos guardemos, no van a recibir nuestro testimonio. No se van a sorprender porque un aburra hable. No van a recibir. Pero, y dirás, pero si yo era aquel y ahora soy este. Pero si sabéis lo que he cambiado. Pero si mirar el tito, mirar esto, mirar lo otro. No van a recibir vuestro testimonio. ¿Y cuál es el juicio? Lo dice el Señor. Vete a prisa porque te envío lejos. El juicio es enviarte lejos. Otra oportunidad. Otra oportunidad. El juicio es enviarte lejos. Si no te reciben, Dios te quita de allí volando. Porque la bendición es usted. ¿Me están entendiendo? El juicio para los que no reciben el testimonio de un hombre cambiado es enviarlo lejos a los cantiles. Lo hemos visto. La separación de un siervo de Dios es un juicio para quien no ha recibido su testimonio. Alguien dijo cuando veía a siervos fraudulentos, predicando en iglesias, decía, estos siervos fraudulentos, falsos maestros, muy buena gente, son de verdad que muy buena gente. Gente de respeto, muy buena gente, geniales, padres de familia, con sus hijos en el culto, buena gente, pero siervos fraudulentos. El juicio, o lo que decía este hombre es, tienen los siervos que han orado. Lo que pidieron es lo que Dios les dio. Mentira. Pidieron mentira, Dios les dio mentira. ¿Os imagináis que el Señor nos quitara al hermano Pablo? Sería un juicio, hermanos. Que quite a hombres limpios de testimonio. ¿Qué es eso? Un juicio terrible. Es un juicio terrible. Y Dios le hace a Pablo, tranquilo, vete, que te envío a los gentes. ¿Qué te van a matar aquí? No te van a recibir. Pero si yo era el que... No te van a recibir. Pero si están viendo la burra hablar. No te van a recibir. No lo intentes. Vete. Para los que dicen, yo lucho desde adentro. Otra oportunidad. Para todos aquellos que dicen, no, yo me quedo adentro. Bueno, aquí dice Dios que se los lleva. Pero usted se quiere quedar adentro a luchar. No entiendo dónde está su Biblia. Entendemos, pues, que en realidad, recta final, la burra no era la burra, sino Balaam. Y el profeta no era Balaam, sino la burra. Gloria tenga su nombre. La falta de visión y pureza del profeta activó el poder de Dios, hermanos. Activo el poder de Dios. Cuando os veo, y conociéndonos, y os veo, la suerte de tetraplégicos que Dios ha reunido en este lugar. El conjunto de gente sin virtud que Dios ha reunido aquí para gritar y hablar, burras, burras, burros, burros, un conjunto de animales toscos. Y ahora entiendo. Oh, cuando vino esta verdad, me apuñaló. No somos fruto del estudio ni de nuestros méritos. Somos fruto del defecto ajeno. Lo voy a repetir. No somos fruto de que yo quise orar y estudiar y quise consagrarme. No, no. Yo soy el fruto de la transgresión de otros, hermanos. Soy el fruto de Balaam. De los falsos profetas. Por los falsos profetas nacimos nosotros. Soy el fruto del defecto ajeno. Lo diré de otra manera. Entiendo la soberanía de Dios de tal forma que de alguna manera, si Saúl no recoge los cerdos de Amalek, no hubiéramos visto un gigante caer en él. ¡Qué pocos, hermanos! Lo voy a repetir. Si Saúl no recoge los cerdos de Amalek, no vemos al gigante de tres metros caer. David fue el fruto del defecto de Saúl. ¿No os impresiona? A mí me impacta porque me quita toda virtud. No he hecho nada, hermanos. Burro, burro y burro. Es tiempo de que las burras hablen. ¿Cinco minutos? Es tiempo de que las burras hablen. Es tiempo de que las burras hablen. El Señor dice en su palabra, cuando le ha golpeado tanto, 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 que habla, dice, hubiera podido el Señor, dice en su palabra, que cuando le golpea y la burra habla, el ángel del Señor habla y dice, si no habla y si no se detiene, te mato. Otra oportunidad. Lo voy a decir, si esta no me hubiera respetado, te quito la vida. Es decir, Balaam vive porque la burra no ha pisado al ángel. Y dice, ella hubiera vivido y a ti te hubiera matado. ¿Cuántos Balaames hay porque la burra no pisa al ángel y sobreviven por la oración de otros? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Termino, termino, va, termino, termino, termino. Y el Asna habla, Balaam sobrevive por causa de la burra. Y me encanta hablar de las burras y de los burros porque la palabra del Señor es clara, eficaz y cuando habla de ellos es impresionante. Recuerdo aquel burro que se enalbardó Absalón para ir a la guerra porque Absalón, siendo un envanecido, quiso montar la humildad. Y cuando se montó la humildad, ¿dónde lo llevó la burra? A enredársele el pelo y que lo mataran. Porque si usted está envanecido, no se monte en la humildad. Porque al final morirá. Burros, burras, adelante. Porque si es verdad que la opulencia y la honorabilidad de los reyes pueden ser como Salomón, que tenía mil yeguas alazanas y podía montar a una cada día y dicen que eran espectaculares, asombrosas, impresionantes. Y es verdad que los reyes se han medido por la cantidad de caballos y preciosos que han tenido. Pero conozco a un rey que cuando iba a hacer su entrada a la Ciudad Santa recordó aquella burra de Balaam, recordó aquel burro de Absalón y dijo ninguna mejor que esta. Y desatadla y decid que el Señor la necesita. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre, hermanos! ¡Gloria a su nombre! ¿Lo digo? La burra de Balaam se quejó porque llevó la mentira encima. La burra del Señor nunca se quejó por llevar la verdad encima. Si usted se queja por la palabra, me parece usted que no está en el lugar idóneo porque los siervos de verdad, los cristianos de verdad, los discípulos de verdad nunca se van a quejar por llevar la verdad encima. Lleve a Cristo encima. Y digo más, digo más, digo más. ¿Saben por qué una burra? Porque solo tiene asiento para uno. ¡No! No lo habéis pillado. Porque en un caballo caben dos o más. Pero en una burra solo cabe uno. Así que en un pollino de asna solo cabía el rey. Así debe ser la iglesia. Solo debe de tener asiento para uno. ¿Quién? El fiel y verdadero. El león de la tribu de la gloria, la honra y la alabanza. Desechamos toda doctrina de Balaam en el nombre del Señor. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Y termino, no puedo terminar, pero seguiré, no sé qué haré. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Aparece en Apocalipsis por ahí el capítulo 2 verso 14 diciendo Allí está donde está el trono de Satanás, los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Saben qué era Balaam? Mezcla. Bien y mal. Un poco de aquí y un poco de allí. Un poco del Señor pero un poco también de Balak. Un poco, de hecho, instaron a Balaam a que introdujeran mujeres moabitas en Israel para que se mezclaran. Y se perdiera el linaje perfecto. Balaam es mezcla y saben qué dice Apocalipsis? El Señor. Lo dice el Señor, esto lo dice el Señor. Es el ángel del Señor el que está diciendo esto. Cristo mismo le dice al pastor. Escribe esto. Allí donde está la doctrina de Balaam dice está el trono de Satán. Hermanos, el trono de Satán no es una iglesia con cruces invertidas. El trono de Satanán son iglesias evangélicas que predican la mezcla. Otra oportunidad. El trono de Satanás no es una iglesia que también con cruces invertidas lo que está hablando Cristo es que el trono de Satanás es un lugar donde se predica media verdad. Ese es el trono de Satanás. Hable, burra, por favor. Hable. Voy a quedar solo con esto. Que me peguen a mí, ¿no? Que me quieran matar a mí. Esto sí que os gusta. Esto os gusta. Pues que os maten también a vosotros. Que os peguen también a vosotros. Que os juren también. Vamos a adorar al Señor y a dar gracias. ¡Gracias! Gracias.